Muy, muy buenos días. La paz de Cristo permanezca en sus corazones. Una vez más estamos aquí por Emaú Radio, la nueva forma de escuchar la radio. Y pues vamos a compartir el evangelio del día de hoy, mis hermanos, que está maravilloso. El día de hoy, mis hermanos, el evangelio, Jesús le dice a un paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. Y así es el Señor. En esta mañana nos dice a cada uno de nosotros, levántate, toma tu camilla y anda. El día de hoy, nuestro Padre bendito nos quiere levantar, nos quiere restaurar. Y pues vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor, confiando plenamente en su gran amor y en su poder. Y también el día de hoy, mis hermanos, vamos a compartir la vida de San Clemente. Una vida, mis hermanos, muy maravillosa, donde nos enseña cómo caminar junto de la mano del Señor. Donde nos enseña cómo es el amor y una vida ejemplar. Está un poquito largo el santorar de San Clemente, pero muy, muy interesante, que nos ayuda, nos motiva, nos da esa fortaleza para seguir adelante. Ya que la vida de los santos, pues es un modelo a seguir. Y miren, mis hermanos, vamos a iniciar poniéndonos en las manos de nuestro Padre bendito, pidiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre bendito, Padre bueno, Padre misericordioso. Gracias por tu inmenso amor. Gracias, mi Señor Jesús, porque en esta hermosa mañana, tú quieres levantarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Padre santo, porque sin ti nada podíamos hacer. Tú eres el alfa y el omega, eres el principio y el fin. Nos ponemos en tus benditas manos, mi Señor Jesús, en esta hermosa mañana, para pedirte por todos y cada uno de nosotros, para que por medio de esta bendita palabra nosotros podamos levantarnos, podamos restaurarnos, podamos, mi Señor Jesús, seguirnos alimentando de ese pan vivo, de ese pan que es tu bendita palabra, que nos ayuda para seguir adelante, que nos fortalece. Rogamos la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, por todos y cada uno de nosotros. rogamos la intercesión también de San Clemente, en esta hermosa mañana, para que interceda por cada uno de nosotros. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, por la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, una vez más, muy, muy buenos días. Le mandamos un saludo a todos y cada uno de ustedes, que se une con nosotros, hermanita Minerva Martínez, a la hermanita Betty Olague, a la hermanita Angélica, María González, a Belquis Velasco, y a todos y cada uno de ustedes que se van a unir en esta hermosa mañana. Miren, mis hermanos, el día de hoy, el Evangelio está tomado de San Juan 5, del 1 al 3, y luego de ahí nos pasamos del 5 al 16. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor por medio de su palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El paralítico de la piscina de Betesda Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene estas cinco pórticos y bajo los pórticos había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tuyidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara. Había ahí un hombre hacia 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba ahí, le dijo, ¿Quieres sanar? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina. Cuando se agite el agua y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Pero aquel día era sábado. Por eso, los judíos dijeron al que traía, al que acababa de ser sanado, hoy es día sábado y la ley no permite que lleves tu camilla a cuestas. Él les contestó, El que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿Quién es ese hombre que te ha dicho, toma tu camilla y anda? Pero el enfermo no sabía quién era el que lo había sanado, pues Jesús había desaparecido de entre la multitud reunida en aquel lugar. más tarde, Jesús se encontró con él en el templo y le dijo, ahora está sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales curaciones en el día sábado. Pero Jesús les respondió, mi padre sigue trabajando y yo también trabajo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y como podemos ver, mis hermanos, este hermoso evangelio, pues, nos dice que Jesús le dijo a este paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. Se nos dice que Jesús sana a este paralítico y en esta mañana, pues, Jesús también quiere sanar a cada uno de nosotros. Pero vamos a ver profundamente cómo estaba en este lugar. Nos dice aquí en el principio que Jesús subió a Jerusalén y que había un lugar llamado Betesda. Era una piscina llamada en hebreo Betesda. Pues, vamos a mirar primeramente y meditar un poco en la situación en la que ellos estaban. Sabemos que Jesús caminaba, curaba, sanaba, levantaba a los enfermos. y se nos dice aquí, pues, que Jesús lo hizo en sábado. Todo estaba muy bien, todo iba caminando, iba marchando perfectamente bien. Pero aquí, el problema en el que se metieron es de que lo hizo en sábado. Y sabemos, pues, que el sábado para los judíos es un día sagrado. Es un día que es dedicado especialmente para el Señor, para orar, para estar en su casa con su familia. Es un día como el de nosotros los domingos. Un día sagrado nosotros los cristianos, un día sagrado el domingo. En donde Jesús ha resucitado, donde Jesús nos ha traído una vida nueva, donde el domingo es un día para que nosotros vayamos a misa. Es un día sagrado para cada uno de nosotros. Entonces, pues, aquí vemos que estos judíos, pues, no les parece porque están, pues, quebrantando las leyes. Pero Jesús, que es mismo Dios, pues, Él tiene el derecho de quebrantarlas porque Él es el Señor, el Dios Todopoderoso. Y nos dice, aquí, nos dice que había una piscina llamada en Hebreo Betesda. Tiene ésta cinco pórticos y bajo de los pórticos había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y la movía. Pues, bueno, primeramente, pues, aquí vemos que la piscina llamada Betesda es una piscina y un lugar pagano, un lugar dedicado a un Dios Esculapio, el Dios de la salud. Era un lugar donde mucha gente se nos dice que iban enfermos, tullidos y iban. Pero también los judíos tenían la creencia que cuando el agua se agitaba, un ángel del Señor bajaba y la primer persona que entraba a la piscina quedaba sanada. Entonces, podemos ver pues que en esta piscina habían personas pues que no tenían una fe muy firme, que tenían una fe que tambaleaba. Entonces, por eso es que ellos iban a ese lugar. y se nos dice que había este lugar que se llamaba las ovejas en un pórtico. Jerusalén en aquel tiempo estaba amurallado y aquí se nos dice que tenía cinco pórticos. Entonces, este pórtico es el pórtico de las ovejas. Era el lugar donde pasaban todos los animalitos. Entonces, y cerca de ese lugar, de ese pórtico, de esa puerta que estaba amurallada, había esta piscina y era donde acudían todos estos enfermos. Entonces, podemos meditar. ¿Por qué Jesús fue a ese lugar? Pues aquí podemos ver que Jesús fue a ese lugar para encontrarse con este paralítico, para encontrarse con este hombre pecador que quería cambiar su vida. Y entonces, podemos ver que Jesús ve a este hombre y le dice, ¿quieres sanar? y el enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina. Cuando se agite el agua y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. y pues aquí podemos ver que este hombre paralítico era un hombre que estaba incapacitado, un hombre que no se podía mover por él mismo, que necesitaba que alguien más lo moviera, que alguien más lo metiera a esa piscina, que ese hombre quizás no podía ni tener las fuerzas y era un hombre que necesitaba ayuda. Entonces, aquí vemos que también nos dice que ya tenía 38 años que estaba enfermo, pero Jesús lo vio y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba ahí, le dijo, ¿quieres ser sanado? Este hombre ya tenía 38 años, mis hermanos, 38 años de estar tuyido, 38 años de pedir ayuda, 38 años de no poderse mover, 38 años de necesitar ayuda de los demás, un hombre pues que necesitaba que pedir pues limosna, un hombre que necesitaba la ayuda de los demás y muchas veces así también nosotros nos podemos encontrar como ese hombre, nos podemos encontrar paralíticos y no poder movernos por nosotros mismos, no tener esa fuerza, esa salud, quizás una enfermedad nos puede tener paralíticos, nos puede tener en una cama. Les comento que el año pasado yo tuve un accidente que apenas en esta semana cumplí un año, un año donde me ha traído pues estar como ese paralítico muchas veces en cama donde todavía a veces sigo recayendo, donde muchas veces sufro de dolores en mi cuerpo y necesito esa ayuda de los demás, de mi familia, de las personas que están a mi alrededor para que me auxilien, porque muchas veces yo no me puedo parar ya que este accidente me me lastimó muchas partes de mi cuerpo y una de las partes que más me ha dañado es una vértebra en mi cuello muy cerca de la nuca que muchas veces se me inflama mi cabeza y me dan unos dolores horribles y me identifico mucho como este paralítico, me identifico muchas veces que me he sentido como este paralítico incapacitada, incapacitada de poder levantarme, de hacer mi quehacer, de trabajar, de hacer mi vida diaria como yo regularmente lo hacía, pero confío grandemente en el Señor. Sabemos que aquí había una multitud de personas que se nos dice que eran enfermos, ciegos, cojos y tuyidos y paralíticos, pero aquí lo que podemos ver que estos hombres iban a esta piscina, iban a un lugar pues que no era adecuado, tenían su fe y su confianza en algo más y así pasa, muchas veces nosotros podemos tener esa confianza en otras cosas, pues muchas veces siendo católicos, practicando la religión, muchas veces vamos a buscar otros lugares que no debemos de buscar como pues lugares donde no son agradables a Dios, donde le rinden culto a otros, a alguien más, pues, a lo malo, donde vas a que según te limpien para que tú te sanes y lo único que te limpian pues es el bolsillo, porque no te sanan nada, entonces ahora nosotros vamos a la fuente de agua viva que es Jesús, Jesús que tiene el poder para sanarte, Jesús que tiene el poder para levantarte, Jesús que tiene el poder para levantarte de esa camilla, en esta mañana te pregunto mi hermano, cuál es tu camilla, cuál es tu camilla que te tiene tirado, cuál es tu camilla que te tiene paralizado, cuál es tu camilla que te tiene dependiendo de los demás, que no puedes moverte por ti mismo, ahí donde tú te encuentras, tú medita, medita cuál es mi camilla, cuál es mi camilla que yo tengo, quizás una enfermedad, quizás una depresión, muchas veces también la depresión es una camilla que te mantiene paralizado, que te mantiene con miedo, que te mantiene pues que no te puedes mover, que tienes que depender de los demás, porque muchas veces no puedes trabajar, porque esa depresión te tiene tomado tan profundamente que no puedes trabajar, entonces en esta hermosa mañana vamos a pedirle a nuestro Padre bendito que nos levante, que nos levante y también podemos ver y meditar que una camilla también puede ser un vicio, un vicio que te tiene tirado, un vicio que te tiene paralizado, un vicio que te tiene enfermo, un vicio que no te puede dejar caminar, pues el Señor tiene el poder para liberarte, para sanarte, así como este paralítico que el Señor le preguntó, le dice, ¿quieres sanar? y Él pues claro que quería sanar, porque todos queremos estar sanos del cuerpo, todos queremos estar sanos espiritualmente, porque también existe la enfermedad espiritual, esa enfermedad donde te lleva a los celos, donde te lleva al odio, donde te lleva a la envidia, muchas veces la envidia es un parálisis, la amargura, muchas veces el dinero que es tan importante para ti, el siempre tener el dinero y estar como una máquina solamente viendo de dónde sacas, cómo sacas esa ambición, también la violencia, la dependencia a otra persona, eso también puede ser un parálisis, porque cuando nosotros dependemos de otra persona, no nos vamos a poder mover por nosotros mismos, necesitamos que esa persona me diga te quiero para que tú te puedas o para que yo me pueda mover, necesitamos que esa persona te lleve a donde tú tengas que ir, porque si no, tú no puedes moverte por ti misma, porque tú dependes tanto de esa persona que para ti la has hecho un Dios, que para ti es todo, que tú no puedes vivir sin esa persona, hay muchos parálisis mis hermanos, que a cada uno de nosotros nos detiene y que nos tiene ahí acostados, y entonces nos dice que Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda, al instante el hombre quedó sano, en esta mañana el Señor nos dice a todos y cada uno levántate, toma tu camilla y anda, levántate, levántate de esa depresión, levántate de esa amargura, levántate de ese miedo, porque el Señor está contigo, el Señor te protege y el Señor siempre vela de cada uno de nosotros, ese miedo que te paraliza, que muchas veces hasta te da miedo manejar, te da miedo trabajar, te da miedo hablar, te da miedo muchas veces hablar si en caso que estás pasando por un abuso, tú no quieres hablar, porque te da miedo, porque estás paralizado, porque te encuentras en esa camilla, en esta mañana ruega con todo tu corazón y pídele al Señor que te levante y el Señor tiene ese poder para levantarte, para restaurarte, así como levantó a este paralítico, que este paralítico no le pidió que lo levantara, fue mismo Jesús que fue a su encuentro, fue mismo Jesús que iba pasando por esa piscina y él vio a este hombre que ya tenía 38 años enfermo, 38 años de sufrimiento, 38 años de padecer, 38 años tirado y el Señor al ver a este hombre que ya tenía tanto tiempo viviendo de esa manera, es cuando el Señor le dice, tú quieres sanar y en esta mañana el Señor nos pregunta a cada uno de nosotros, tú quieres sanar, claro que queremos sanar mi Señor, en tus manos mi Señor Jesús ponemos cada uno de nuestros parálisis, en ti confiamos mi Señor Jesús y nuestra fe está puesta en el Señor y entonces nos dice que al instante este hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar, este hombre tomó su camilla y empezó a caminar, este hombre no dejó la camilla en el mismo lugar para decir de rato regreso a este lugar y me vuelvo a acostar, este hombre levantó esa camilla porque tenía una vida nueva, porque esa vida de estar postrado en esa camilla había quedado en el pasado, Jesús le había devuelto la vida, Jesús imagínense mis hermanos, este hombre que vivía esos 38 años así, acostadito, que ahora ya podía caminar, que ahora ya podía mover sus piecitos, que ya podía levantar esa camilla y caminar de la mano del Señor, que maravilloso es, y así es el Señor, el Señor transforma nuestras vidas, también podemos ver cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, cuando nosotros conocemos al Señor por primera vez, vamos al encuentro del Señor como esos paralíticos, llenos de dolor, llenos de heridas, llenos de sufrimientos, y de una vida muy desordenada, pero el Señor nos levanta, el Señor nos restaura, y nos da una vida nueva, una vida que ya jamás vuelve a ser igual, porque el Señor hace todo nuevo, hace todo nuevo, y entonces nos dice que este hombre toma su camilla, la toma con él, no la deja, o sea, que él ya no quiere volver, que él ya no quiere regresar esa vida, aquí también podemos ver cuando alguien ha sido levantado, cuando alguien ha sido restaurado, cuando alguien ha sido sanado, ya sea de un vicio, y toma su camilla, y ya no quiere regresar, aquí esta, me llama mucho la atención, donde dice toma su camilla, o sea, ya no quiero esa vida, ya no quiero ese parálisis, ya no quiero estar postrado en una cama, ahora el Señor me ha dado una vida nueva, una vida donde yo puedo trabajar, en donde yo puedo tener esa sanación física, esa sanación espiritual, y nos dice más adelante, que por eso los judíos le dijeron al que estaba que de ser curado, hoy es día sábado, y la ley no permite que lleves tu camilla a cuestas, entonces él les contestó, el que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda, y le preguntaron, ¿quién es el hombre que te has dicho? Toma tu camilla y anda, pero el enfermo no sabía quién era el que lo había sanado, miren mis hermanos, este enfermo no sabía que él había sido sanado, él no le había pedido que le sanara, pero Jesús en su misericordia, en su amor, en un amor profundo que tiene por cada uno de nosotros, quiere sanarnos, va al encuentro con nosotros, muchas veces nos llama, nos dice en Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo, si tú abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo, y entonces Jesús solamente pide que nosotros abramos esa puerta, él nos hace muchos llamados de muchas maneras, quizás a ti te han invitado a un encuentro con el Señor, en esta hermosa mañana, mi hermano, hermana, te invito a que acudas, te invito a que tengas ese encuentro con el Señor, el Señor te va a levantar y te va a restaurar de muchos parálisis y te va a dar esa libertad, esa vida nueva, porque en él podemos encontrar esa vida nueva, ese amor, porque Jesús es el amor de los amores y él desea levantarnos, él no desea que nosotros estemos tirados, él no desea que nosotros estemos enfermos, él no desea que vivamos en esa amargura, que vivamos en esa vida tan desordenada, el Señor desea levantarnos y que vayamos caminando conforme a su voluntad y nos dice que Jesús se encuentra a este hombre en el templo y le dijo ahora está sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor, miren aquí que interesante, donde es que se encuentra Jesús a este hombre, en donde fue que se lo encontró, en el templo, en el templo, ahí es donde nosotros podemos encontrarnos con Jesús, Jesús eucaristía, Jesús pan vivo bajado del cielo que nos está esperando para alimentarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para confortarnos, entonces esto quiere decir que este hombre perseveró, que este hombre siguió caminando porque fue al templo y entonces aquí hay algo muy interesante que nuestro Señor le dice, ahora estás sano, ahora ya este hombre está sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor, aquí podemos ver pues que nuestro Señor nos llama a una conversión, a un cambio de vida, que ahora el Señor le ha dado a este paralítico una vida nueva, que ahora el Señor ha sanado a este paralítico y que así también nosotros muchas veces hemos sido sanado de muchas heridas que traemos cargando a nuestro corazón, de muchos recuerdos que quizás traíamos cargando desde la infancia, donde nos tenían paralizados toda una vida, pero cuando tuvimos ese encuentro con el Señor, el Señor por su misericordia nos ha levantado, pero nos dice, no peques más, no peques más, no sea que te vaya a suceder, nos dice, dice, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor, o sea, que el Señor no quiere que volvamos a la vida que nosotros llevábamos antes, no quiere que volteemos hacia atrás, ahora Él ya nos ha dado la libertad, ahora el Señor nos ha sanado para seguir caminando conforme a su voluntad de Él, para seguir de su mano y con Él nada nos puede faltar, porque nuestro Señor nos levanta día con día, el Señor siempre está dispuesto a levantarnos por su amor y por su misericordia, y podemos ver, mis hermanos, que este hermoso Evangelio está maravilloso y nos invita a que cada uno de nosotros nos levantemos y meditemos qué es ese parálisis, en qué camilla nosotros estamos y qué es lo que no nos deja caminar, pero el Señor nos pregunta, ¿quieres sanar? Pues claro que queremos sanar, mi Señor, y nos dice más adelante, levántate, toma tu camilla y anda, y ahora en esta mañana, mis hermanos, les invitamos a que se levanten, a que yo me levante, a poner en las manos del Señor nuestra vida, nuestra confianza, nuestra fe, para que el Señor nos pueda levantar, así sea, y bueno, mis hermanos, el día de hoy, también vamos a compartir un santoral muy hermoso, está un poquito largo, pero bien interesante, mis hermanos, donde nosotros podemos aprender bastante de la vida de este santo, es por eso que la vida de los santos es muy hermosa, porque por medio de la vida de ellos nosotros podemos meditar, crecer, y tomarla como un ejemplo, ya que los santos son un ejemplo de vida a seguir, y ellos pudieron caminar en la santidad, pudieron vivir, pudieron sacrificar su vida por el Señor, y es por eso que ahora ellos gozan, gozan de esa santa presencia del Señor en el cielo, y nos dice que San Clemente, hoy es marzo 16, y estamos celebrando a San Clemente, y nos dice que Clemente fue el noveno de los doce hijos de un carnicero, nació en Moravia, Australia, en 1751, a los siete años muere su padre, después del funeral, la mamá le presenta un crucifijo y le dice, Jesucristo será tu padre, debes tener mucho cuidado para no ofenderlo con pecado, y se nos dice que San Clemente quiere ser sacerdote, seis veces lo intenta y seis veces tiene a desistir, varias por la pobreza y otras por oposiciones de diversas clases, a los quince años trabaja como panadero, se va a colaborar en la panadería de un convento y el superior le ayuda para que estudie para sacerdote, pero muere el superior y el joven estudiante queda otra vez desamparado, a los treinta años un día ve a dos señoras en pleno aguacero, estas mujeres necesitaban de una carroza para dirigirse a su casa y él se ofrece para ir a conseguirla y este favor muy oportuno lo llevó a realizar el deseo de su corazón, ya que estas mujeres ricas le proveyeron que fuera al sacerdote que él deseaba dice deseo de su corazón, pues dos señoras que eran muy ricas al saber que él deseaba ser sacerdote pero que no tenía que constantar los estudios se encargaron de él y de todos los gastos y así a los treinta y cuatro años llegó al sacerdocio enseguida se fue a Roma y ahí supo que había una multitud religiosa recién fundada y sumamente fervorosa los padres redentoristas pidió ser admitido ahí y al mismo fundador San Alfonso lo recibió muy gozosamente y sucederá que más tarde a San Clemente lo llamarán el segundo fundador de los redentoristas porque será él quien extenderá esa congregación por el norte de Europa el padre Clemente fue enviado por sus superiores a Sovia la capital de Polonia y y ahí empezó a conseguir exitosos y admirables trabajos el templo que se le asignó se llamaba se llenaba cinco veces al día por su capacidad de mil personas la ceremonia y el culto eran tan atrayentes y solemnes que hasta los no creyentes asistían con gusto cada día se predicaba ahí cinco veces tres en polaco y dos en alemán y diariamente se celebraban tres misas solemnes con orquesta los muchos miles de alemanes que habían en Varsovia llenaban llevaban tiempos sin que les celebraran y predicaran en alemán y hasta estaban asistiendo a centros protestantes ahora empezaron a llegar en grandes grupos a las celebraciones del padre clemente y de los otros padres redentoristas el santo no se negaba a ningún gasto aunque fuera muy costoso con tal de que las ceremonias religiosas resultaran lo más solemne posible y eso atraía a muchos fieles y fue la causa de muchísimas conversiones aunque eran tiempos en que los herejes andaban diciendo a todos que nadie debía comulgar más de una vez por año o por mes sin embargo san clemente logró que en su templo las comuniones llegaran a 104 mil en un solo año durante nueve años predicó sin cansancio y fueron muchísimos los católicos indiferentes y los protestantes y hasta los judíos que se volvieron fervorosamente católicos y además las vocaciones llegaban en números impresionantes las continuas guerras que habían dejado a la gente pobre en el más tremenda miseria entonces san clemente fundó orfanatos para recoger y educar a todas las personas a los jóvenes y a los niños un día cuando él pasaba tenía en tienda un día cuando él pasaba de tienda en tienda buscando ayuda para sus niños pobres al pedirle limosna a un jugador de cartas en una taberna éste lo insultó y lo escupió en la cara el santo sacó el pañuelo se limpió y le dijo amablemente caballero esto fue un obsequio personal para mí ahora me quieres obsequiar algo para los pobres de nuestro señor jesús aquel hombre se sintió confundido y en adelante fue amigo y ayudaba al santo presos y siguen haciendo conversiones napoleón mandó suprimir la comunidad redentorista el padre clemente fue llevado con sus compañeros redentoristas a la cárcel sacándolo la policía de su propio templo mientras estaba confesando pero en la cárcel era tanto el gentío que llegaba a pedir consejos y a oír hablar de Dios que la policía tuvo que soltarlo para que no se convirtieran más personas fue expulsado del país san clemente vuelve a su patria austria y llega a la capital en un viaje de muchos días a pie y después de haber sido apresado varias veces en el camino por los agentes del gobierno en viena lo reciben con cuatro días de cárcel pero luego lo dejan en libertad ahí trabajará incansablemente los últimos doce años de su vida el señor arzobispo lo nombró capellán de los monjes el primer domingo asistieron a su prédica cinco solamente seis solamente seis personas pero al domingo siguiente las monjas ven con admiración que la iglesia está totalmente llena su predicación era algo totalmente nuevo para aquella ciudad los demás predicaban vaguedades clemente hablaba claramente de la iglesia católica y no tiene ningún miedo de defenderla otros se callaban cuando hay que hablar francamente en favor de la virgen maría del sumo pontífice de la frecuente confesión y de comulgar más frecuentemente él hablaba de frente y sin miedo ni rodeos y esto le atraía a cada domingo a las personas clemente durante toda su vida de predicador tuvo una calidad muy especial hablaba con mucha sencillez como para que la entendiera el pueblo ignorante y esta sencillez agradaba también a los muy instruidos así que el grupo más numeroso entre sus oyentes después del pueblo humilde era el de los universitarios artistas y profesores la gente exclamaba al escucharlo parece al hablar que él hubiera estado ahí presente de testigo en ese momento en el que sucedieron todos los hechos de la biblia que nos va narrando pero pero lo que más lo que más oyentes le atraía no era el gusto de oírle hablar tan soberanamente sino el hecho de que los oyentes volvían a su casa transformados su ceremonia no los dejaba en paz con sus pecados ni les permitía quedarse paralizados en su ascenso hacia la santidad cada sermón que se le escuchaba a San Clemente era como una oleada de fervor que inundaba el alma una señora le dijo un día escandalizada uff que diría la gente si yo la esposa de semejante señor conocido me dedicara a comulgar frecuentemente y el santo le respondió piense más bien que diría la gente si usted la esposa de un señor tan conocido se condena eternamente y esa respuesta lo hizo la hizo estremecerse y cambiar y más adelante vamos a ver cómo fue que le prohibieron predicar los enemigos y los envidiosos acusaron al padre Clemente de ser demasiado amigo del sumo pontífice en sus sermones a sus predicaciones nunca faltaba un numeroso número de policías detectives enviados por el gobierno unos se convertían pero otros lo acusaban y entonces llegó el decreto que muchos lo iban a hacer sufrir se lo se le prohibía predicar se le quería expulsar del país pero el papa y el arzobispo intercedieron ante el emperador y ese y este en una entrevista privada le prometió al santo que no permitiría su expulsión entonces se cumplió lo que san clemente repetía muy frecuentemente lo que dios permite que nos suceda aunque a nosotros no nos parezca que es para nuestro mal aunque a nosotros nos parezca que es para nuestro mal al fin resulta para nuestro bien y así es muchas veces hay muchas cosas que para nosotros parecen un mal que para nosotros parece que ya todo está perdido o que te ponen a hacer algo más o que te cambia la situación de tu vida pero cuando nosotros confiamos en el señor sabemos que todo lo que nos sucede siempre es para el bien de cada uno de nosotros y esta era una de las frases que tenía San Clemente y nos dice su expulsión de Polonia sirvió para que llegara a ser el gran apóstol de Viena y la prohibición de predicar sirvió para que se dedicara con gran provecho a confesar y atender a los enfermos esto no se no se lo podía prohibir y aquí obtuvo prodigios miren mis hermanos como le prohibieron que predicara pero esto no lo detuvo al contrario su tiempo lo dedicó para visitar a los enfermos y para confesar a todas aquellas personas que se les acercaba a él y que iban a la iglesia y también él visitaba a los moribundos nos dice también aquí su confesión llegó a ser una fuente de influencia tan poderosa en muchísimos penitentes que fue llamado el apóstol de Viena horas y horas pasaba en su confesionario impartiendo dirección espiritual y hasta personas que ocupaban altos puestos llegaban a ser dirigidos por él la ciudad de Viena y su universidad recibieron su beneficio y fue transformado San Clemente visitó más de dos mil moribundos y cada noche lo veían envuelto en un manto negro y con una linterna en las manos corriendo los más lejanos barrios para viajar consolar confesar y ayudar al buen morir a cuantos enfermos lograba encontrar repetía frecuentemente si desde mi habitación hasta la habitación del enfermo alcanzo a rezar un rosario ya puedo estar seguro de que se confesará comulgará y terminará santamente sus días un día las monjas lo ven muy preocupado buscando algo que se le había perdido y dijo busco mi arma de combate busco la llave que abre todas las puertas al fin una monja le dice yo me encontré esta camándula y el santo muy alegre le responde gracias gracias esa es el arma que me consigue victorias mi rosario un día ante un moribundo que se negaba confesarse y comulgar se quedó de pie frente a él y le dijo voy a mirar cómo es que se muere uno que se va a condenar el enfermo se impresionó al oír esto y arregló sus problemas que traía en su alma recibió los sacramentos y murió en paz una de sus mayores y más fuertes maneras de influir en viena fue el haber fundado un colegio católico ahí formó muchísimos líderes que después supieron defender nuestra fe clemente reunía universitarios artistas y gentes influyentes y les daba instrucciones religiosas los entusiasmaba por el rezo del rosario y los animaba a ser apostolados a cada uno en medio de donde vivían miren mis hermanos como podemos ver la fe de este santo como este santo te ponía toda la fe y la intercesión a nuestra madre santísima la virgen maría se nos dice que él decía esa es el arma que me consigue victorias mi rosario y pues aprendiendo verdad de este santo pues esa el rosario es un arma donde nos lleva a las victorias es por eso que él le recomendaba a todos estos universitarios a pesar de que ellos estaban estudiados pero les invitaba que también rezaran el rosario y nos dice los enemigos obtuvieron que el gobierno dedicara orden de destierro clemente aguarda y se niega cumplir inmediatamente la orden tan injusta pero en este tiempo el emperador va a visitar a Roma y al santo padre el papa le habla de tal manera en favor del santo de Italia que llega luego una orden imperial mandando que no se cumpla el decreto del destierro y el 15 de marzo de 1820 nuestro santo entrega su alma a dios deja 32 novicios en su congregación al día siguiente de su muerte el 16 de marzo el día de su entierro llega la orden del emperador aprobando en Australia se extienda la comunidad de redentoristas se cumple así lo que el santo había anunciado tengamos paciencia y confianza en dios que después de mi muerte la congregación se extenderá por nuestra nación y en esta mañana vamos a pedir a san clemente apóstol que nos ayude a formar muchos apóstoles seglares que defiendan y extiendan nuestra santa religión que en esta mañana este santo interceda por cada uno de nosotros ya que sabemos que este santo pues tiene una vida muy hermosa un poquito largo el santoral pero muy interesante podemos ver que este santo pues cumplió el sueño que tanto deseaba el ser sacerdote nuestro nuestro señor le concede esa gracia y miren mis hermanos podemos ver que esa gracia fue cumplida por su corazón misericordioso por haberle ayudado a estas mujeres ricas entonces ellas fue como le ayudaron a él para que él cumpliera ese sueño que tanto deseaba por su buen corazón que él tenía y entonces podemos ver pues que él fue fundador y también ayudó para que su congregación de redentoristas creciera trabajó arduamente para el reino de Dios también podemos ver que él predicaba y predicaba también que mucha gente se convertía que cada él que predicaba mucha gente cambiaba sus vidas qué maravilloso mis hermanos qué maravilloso es esta vida de este santo y en esta hermosa mañana vamos a pedir de su intercesión para cada uno de nosotros para que interceda por nosotros que cuando llevemos la palabra del señor cuando hablemos a todos aquellos que nos rodean cuando prediquemos la palabra del señor de abundante fruto para gloria de dios y podemos ver que también fue educador y benefactor educador porque él apoyaba verdad a estos jóvenes universitarios y fundó y fundó una escuela también ayudó a todos esos niños que estaban pasando necesidades a causa de la guerra formando un orfanato y también podemos ver que le prohíben que ya no predique y y aún estando en la cárcel él no perdía el tiempo y no se ponía a llorar y no se ponía a dudar y no se ponía a lamentar al contrario aprovechaba su tiempo para predicar para hablarle a la gente y mucha gente se transformaba mucha gente cambiaba su vida al grado que lo tenían que sacar de la cárcel porque ya no querían que se convirtiera más gente que valiente que valentía de san clemente y bueno se le prohíbe también que predique pero él pues dijo bueno ya no puedo predicar pero puedo confesar pero puedo visitar a los enfermos pero puedo ayudar a la gente al buen morir y él siempre atento ayudando al más necesitado y lo más hermoso aquí que muchos corazones eran transformados que muchos corazones se convertían y pues ahora sí que este este santo es un ejemplo y también ayudaba mucho a la juventud y y lo que podemos ver aquí donde me da mucha un poco de sentimiento estaba ayer leyendo donde dice que un hombre este que era jugador él le va y le pide una limosna para ayudar a los niños que necesitaban y que le hizo este jugador le escupió y él sacó un pañuelito y se limpia y le dice esto es para mí pero ahora que tienes para mis niños que necesitan y así muchas veces vamos a pasar por humillaciones él pasó por estas humillaciones pero su fe estaba puesta en el señor y miren mis hermanos la actitud de este santo de de contestarle de esta manera fue de la manera que este hombre duro de corazón se convierte y se siente un poco confundido porque este santo en vez de regresarle a un mal en vez de contestarle con malas palabras en vez de regañarlo o de reprocharle le dice está bien a mí tú me puedes escupir a mí tú me puedes hacer lo que quieras pero dame para el que necesita y entonces esta actitud le toca profundamente el corazón a este hombre al grado que se convierte al grado que este hombre empieza a ayudar y ya después hasta era su guía espiritual era este santo el que lo guiaba por el buen camino qué bonito mis hermanos y qué gran ejemplo de este santo y qué comportamiento tan santo que muchas veces cuesta cuesta mucho contestar de esa manera cuando alguien te hace algo casi siempre nosotros bueno yo de mi parte trato pero muchas veces si actuamos a la defensiva que el día de hoy san clemente interceda por cada uno de nosotros para tener de nosotros para tener esa calma esa paz esa prudencia esa sabiduría ese entendimiento para que nosotros podamos aprender cada día más de Jesús que él es el que nos vino a poner el ejemplo y de este santo san clemente que ruegue por nosotros así sea y bueno mis hermanos pues qué hermoso santoral qué hermoso es el señor le vamos a mandar un saludo a las hermanas que se unen con nosotros hermanita María González Dios te bendiga y también a la hermanita Leticia Arredondo Dios te bendiga hermanita Leticia hermanita Minerva Dios me le bendiga la paz esté con usted a Orlando también le mandamos un saludo nos dice que él nos saluda desde Colombia y a Elena Nava también a la hermanita Giovanna Vargas Dios me le bendiga mi hermanita la hermanita María Soledad González que nos dice buenos días mi hermanita Brenda Dios me le bendiga en abundancia encomiendo mucho en sus oraciones a la familia de la hermana María González por sus necesidades espirituales y físicas también quiero pedir al señor por la salud de mi de mi madrecita la señora San Juana Barrón así sea mi hermanita vamos a pedir ahorita en final por su mamá y por su familia y Agrippina también que nos dice pido al señor por mi país por Paraguay para que reine la paz así sea nos unimos también con la hermanita Georgina Puente le mandamos un saludo nos dice que pide por su espalda y por su espalda sí y por su hermana que está en diálisis así sea mi hermana vamos a unir todas estas peticiones ahorita en unos momentos a la hermanita Moni Lara Dios te bendiga Dios te bendiga Moni y a la hermanita Rafaela Dios le bendiga a Claudia Gómez y también a Lorena Méndez nuestra hermanita Moni nos dice que dice gracias hermanita Brenda Dios le bendiga con su familia bella gracias Dios me le bendiga y dice que ella ruega por todo el mundo entero también la hermanita Beisda Beda Dios me le bendiga y la hermanita Sandra Gutiérrez de Morales muy muy buenos días mi hermanita Sandra rogamos al Señor por todas y cada una de sus necesidades a Isabel Alvarado que nos dice gracias papito Dios por el cumpleaños de mi papá José Alvarado que Dios le bendiga para que él cumpla muchos años felicidades mi hermana a su papá Dios me le bendiga y pues gracias al Señor porque él es el que nos da la vida él es el que nos permite estar aquí gloria a nuestro Padre bendito y también al hermanito Tomás Saucedo a la hermanita Belkis que nos dice que pide dice pido que me acompañen a orar por mi hija Quistel Gabriela Brito por mi nieta Gabriela Alejandro Celis Brito hoy le hicieron la prueba del coronavirus y tiene malestares así sea ahorita le vamos vamos a unir todas estas oraciones también también la hermanita María Galván Dios me le bendiga mi hermanita Luz Murillo Lugo y también Ana Gracida Rosario Ortiz y Ismelda Bedellín y nuestra hermanita Gobea Huerta Dios me le bendiga si hermana dice hermana que hermoso el santoral de hoy gracias por compartir Dios le bendiga si mi hermana muy hermoso hermosa vida ejemplar de este santo wow cada día nosotros vamos aprendiendo con la vida de los santos que está maravillosa maravillosa ejemplo a seguir Belkis Velasco también nos dice que hermoso santoral si mi hermana hermoso y la hermanita Minerva Martínez nos dice que pide oración por Mary Happer y por su matrimonio por Antonio López y dice padre bendito padre santo cuídalos también por Juana Saban Dios le bendiga que nos dice que ella pide por su mamá que se encuentra en Guatemala que ella no puede caminar le duele mucho así sea mi hermana vamos a rogar en esta mañana por cada uno de sus familiares y también la hermanita Jenny nos dice pido oración por mis hijas por mis nietos y por Lina Guzmán vamos a a rogar también por todas y cada una de sus necesidades y también Juan Saban nos dice que ruega al señor por su mamá y Gobea Huerta así sea y por todos y cada uno de ustedes mis hermanos que en estos momentos no he podido mencionar nuestra hermanita Sandra Gutiérrez de Morales nos dice que ella ruega por todos los jóvenes del mundo entero así sea dice por jóvenes y por mis hijos y mis sobrinos y mis sobrinos así sea pues vamos a rogar al señor en esta hermosa mañana miren mis hermanos el evangelio de hoy muy hermoso maravilloso donde nuestro señor Jesús sana a un paralítico sana a este paralítico y le dice levántate toma tu camilla y anda y así es el señor nos pide a cada uno de nosotros que nos levantemos que tomemos nuestra camilla y sigamos caminando que sigamos perseverando que sigamos caminando de la mano de nuestro señor y vamos a pedir a nuestro padre bendito por cada uno de nosotros voy a poner una alabanza vamos a ver vamos a ver a ver vamos ahorita voy a buscar una alabanza mis hermanitos para hacer la oración ando buscando una alabanza muy hermosa donde dice el me levantará el me levantará y pues les invitamos mis hermanos que se unan con nosotros aquí por Emaú Radio todas las mañanas a escuchar el evangelio les invitamos también a que exploren la aplicación de Emaú Radio por www.emau.com Emaú Radio en esta aplicación tú puedes escuchar las 24 horas del día mis hermanos está las 24 horas del día de predicas y alabanzas a ver aquí tengo una vamos a ver este vamos a escuchar esta recuerden recuerden que me moví para acá para el de este y ahora estoy este Él me levantará 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 En tu amor, confiamos mi Señor Jesús que tú deseas levantarnos, restaurarnos, darnos una vida nueva, que si en estos momentos nos sentimos tirados, si en estos momentos nos sentimos abatidos, si en estos momentos traemos esa camilla cargando de depresión, te la entregamos mi Señor Jesús y te rogamos que nos levantes. Te rogamos, Padre Santo, por todas aquellas personas que han puesto sus peticiones, todas y cada una de sus necesidades que ellos tienen, mi Señor Jesús, por aquellos que han pedido por sus padres, por su mamá, por sus hermanos, por su familia, por los jóvenes, por los niños, por todos los matrimonios, Por todas las personas que en estos momentos se encuentran enfermos de coronavirus, te rogamos, mi Señor Jesús, tengas misericordia de cada uno de ellos, los ponemos, mi Señor, en tus benditas manos, ya que tú eres el que tiene ese poder, Padre Santo, para levantar, para sanar, oh bendito y alabado seas por siempre, bendita sea tu santo nombre, bendita sea tu santa presencia, alabado seas por siempre, bendito seas mi Señor Jesús. Por todas las personas que en estos momentos se encuentran enfermos de la Iglesia, bendito seas por siempre, 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 bendito seas, por siempre, bendito seas 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 por Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, así dice el Señor. Él me levantará, Él me levantará, en sus brazos me sostendrá, Él me levantará. Él me levantará, en sus brazos me sostendrá, así dice el Señor. Él me levantará, Él me levantará. Él me levantará, en sus brazos me sostendrá. Él me levantará, Él me levantará. Él me levantará, en sus brazos me sostendrá, así dice el Señor. Él me levantará, Él me levantará. Él me levantará, Él me levantará. Él me levantará, Él me levantará. Minerma Martínez, no tengas miedo, hermanita, te amo mucho. Un abrazo te mando, levántate porque el Señor está contigo. Dios, Sandra Gutiérrez, Dios me le bendiga. Y a todos y cada uno de ustedes, les digo, mis hermanos, que les amo. Les mando un abrazo, hermanita María Soledad. Muchas gracias por siempre estar con nosotros, apoyándonos, que la paz de Cristo permanezca en sus corazones y sigamos adelante, sigamos rogando a nuestro Padre bendito que nos ayude, que nos levante, que nos restaure y que vamos a seguir adelante caminando de su mano. Así sea. Amén. Pues muy, muy buenos días. La paz de Cristo esté con ustedes. Les esperamos mañana en la mañana para que escuchen el Evangelio y a las tres de la tarde a que se unan con nosotros a rezar la coronilla de la divina misericordia. Dios me les bendiga. La paz de Cristo esté con ustedes.